Y bueno, estamos bastante pasados por agua, sirvían muy pasados por agua. Gracias a Dios nosotros tenemos dos casas donde nos podemos trasladar. Anoche, sí, realmente estábamos muy preocupados porque el agua subía, subía. No podíamos llegar a las comunidades porque estaba cortado en el avión. Así que como pudimos, nos llegaba el agua prácticamente a la cintura para llegar a las comunidades, para cortar la luz por empezar y para estar en comunicación con los operadores que estaban en las comunidades porque estaba todo cortado, o sea, no sabíamos si estaban bien, si estaban mal. Bueno, están todos sanos, que es lo importante que yo quería que las familias se queden tranquilas porque trasladamos a todos, estamos todos en la comunidad de mujeres, todos pasados por agua. Toda la mercadería que teníamos en el suelo que siempre vamos almacenando, bueno, además está decir azúcar, harina, hierba, fideos, se pierde todo. Se nos estropearon los colchones, se nos la ropa de cama. Y bueno, después cuando baje el agua, veremos. Pero yo lo que recién cuando hacía el grupo con los chicos les decía, bueno, pero ustedes están todos sanos, tenemos duchas calientes acá donde ellos pueden, porque trasladamos a la comunidad de mujeres, tienen agua caliente. ¿Cuántos chicos son ahora los que fueron trasladados? Hay como, y 16, 18, 12 varones y 6 mujeres. No, 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 tenemos en total 20. Y los pacientes que ya están más avanzados, que yo los pude sacar, los fui sacando con sus familias. Hay algunos que, bueno, las familias pedí que me los llevaran aunque sea dos días hasta que baje el agua, porque después que baje el agua hay que desinfectar todo. O sea, esto ustedes saben lo que es, cuando sube es una cosa, pero cuando baja, no sé si no es peor. ¿Cuáles son las cosas más urgentes que necesita la fundación? Las cosas más urgentes eran los colchones, que gracias a Dios, recién me trajeron tres, y ahora me van a alcanzar otros tres de la subsecretaría de adicciones, que bueno, la verdad que me han respondido bien, tengo que decir enseguida, acudieron a ver qué necesitábamos. Pero bueno, como hay tanta gente en emergencia, hay que tirar para todos lados, ¿no? Y esto, nosotros somos una entidad solidaria y sabemos demasiado, pero todo lo que traigan nos viene bien. Perdimos casi toda la mercadería, se nos mojaron las sábanas, se nos mojaron las frazadas, se nos mojaron las toallas. ¿Hay herramientas también de los diferentes talleres que se perdieron? Sí, los talleres no sabemos, no se puede entrar, porque llega el agua a la rodilla, y ahí está toda la carpintería y toda la herrería que no queremos ni mirar. Vamos a ir de a poquito, ir viendo qué podemos reponer. Ahora el temor más grande es porque dicen, no sabemos si es verdad, yo voy a llamar después a meteorología, que viene del noreste una tormenta de viento y de agua. Los árboles que están en toda la cancha, alrededor de la cancha, ya tienen como 50 centímetros de agua, como medio metro de agua, y anoche se tambaleaban mucho. No quiero pensar con el viento que se nos caigan arriba de la casa. Por eso no vamos a volver con los chicos hasta que no pase todo este temporal. Pero bueno, estamos como tiendas de campaña, gracias a Dios tenemos instalaciones grandes, se van a tirar todos los colchones en los comedores comunitarios, y bueno, ahí quedaremos, hasta que Dios nos ayude a que esto pase.